En todo el mundo en estos tiempos puede ser tan fuerte El Dios no es mi caridad, el amanecer va a cambiar Haciendo el rey, perdónos un lugar Quieres pasar en mi voluntad, pero a veces se mirar Para descontar el dolor que de tu mar Quieres pasar en mi voluntad, pero a veces se mirar Para descontar el dolor que de tu mar Quieres pasar en mi voluntad, pero a veces se mirar Para descontar el dolor que de tu mar Quieres pasar en mi voluntad, pero a veces se mirar Y en todo el mundo en estos tiempos puede ser tan fuerte El Dios no es mi caridad, el amanecer va a cambiar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.